Soy Sebastián y la Vaca, soy ilustrador y aparte de eso, junto a mi pareja María Fernanda, somos dueños de este lugar, Picarapájara, pizzería, una pizzería familiar pequeña, una picadita que queda en San Miguel. Nació de la necesidad de tener un trabajo propio y no tener que estar cumpliéndole a alguien más. Yo estudié cine, María Fernanda estudió biología y los dos teníamos una especie de ligero desencanto por la vida profesional adulta y dijimos, sigamos nuestros sueños. La feña, una de las cosas que más amada en la vida es cocinar, es algo que todos los que estamos alrededor de ella se lo agradecemos porque encontramos que lo hace muy bien, entonces la apoyamos para que lograra este sueño que era tener un lugar propio donde ella pudiera cocinar a su pinta, con su gusto y embarcarnos en esta aventura que era tener un negocio propio. Picarapájara es una pizzería vegetariana y eso nace como una necesidad también de hacer esto de ir en contra de la corriente un poco. Por lo general, cuando llega gente acá y dice como, oye, ¿cuál es la pizza con carne? Le explicamos que no necesariamente tiene que llevar carne para que sea rico y la prueban así como medio, bueno, ya la voy a probar y después como, ay, ¿por qué me estoy perdiendo de esto toda la vida? No es necesario comer carne. La pizza es un alimento súper noble en el fondo, un gran pan que podís meterle cosas muy ricas y compartirlo con tus amigos, entonces hacerlo, si sea rico y que no te caiga súper mal y pesado y que podís volver hasta ahí cuando queráis a comer otra y a la hora que queráis sabéis que no te va a hacer mal, ese era como el objetivo. Preparamos este lugar de forma súper familiar, nos ayudaron amigos a construirlo, el papá de la feña que es súper constructor también nos ayudó mucho, como te contaba, las mesas, las sillas las hicimos nosotros, o sea, nos encargamos desde pintar los muros hasta hacer las mesas. Nunca nos dedicamos mucho a hacer publicidad, no teníamos ese rollo de tirar volantes en la calle o de pararnos en la esquina e invitar a la gente, para nosotros siempre la idea fue invitar a los amigos, a los vecinos, generar vida de barrio y que entre los vecinos se fueran contando y así nos funcionó siempre, o sea, ahora tenemos un público que es súper fiel, nosotros les decimos los pajaritos, y saben que vienen siempre y la gente nueva que llega siempre llega recomendada por alguien, entonces ese público que llega recomendado como que lo agradece mucho más y somos súper afortunados de que nos haya resultado así. La mejor herramienta que uno puede tener para que eso funcione es hacer las cosas con mucho cariño, o sea, cuando haces las cosas con amor y con honestidad, funcionan, sea lo que sea lo que estoy haciendo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.